Una asistencia masiva se presentó ayer durante la marcha del Día del Trabajo, en la que participaron las centrales obreras y sindicales de Cali, en donde cerca de 5.000 caleños participaron exigiendo mejoras salariales. Por la privatización de nuestro hospital, un hospital de más de 50 años, que hoy casi el 50% ha sido privatizado. Hoy los diferentes sindicatos y las centrales de los trabajadores afiliados a los sindicatos han escogido este sitio como protesta y solidaridad por la educación, el trabajo y la salud de padecaucanos. El Valle pasó de ser un departamento industrial a convertirse en un cementerio industrial, debido a que han cerrado cantidad de empresas del sector privado, como es Michelin, el caso de Crass, Fox, con la disculpa de que por la crisis económica que vive el país, entonces tienen que cerrar las empresas. Pero lo que vemos es que las empresas quedan convertidas en una comercializadora. Estamos hoy apoyando toda la jornada desde el primero de mayo, en las denuncias que tenemos la clase trabajador contra el modelo neoliberal del gobierno Santos, pero además también estamos haciendo las denuncias de la falta de voluntad política que tiene el gobierno departamental, de realmente hacer una verdadera negociación colectiva con los sindicatos de los trabajadores. La situación de comunidades indígenas en este momento de la minería nos tiene, las multinacionales nos están sacando de nuestros territorios, nos están sacando de nuestros sitios sagrados ancestralmente, entonces nosotros estamos peleando por las multinacionales que vivimos día tras día, y la fuerza pública y el conflicto armado que viven en nuestros territorios. El representante a la Cámara, Wilson Arias, afirmó que se unió a la marcha por el acuerdo del TLC, que afecta de gran manera al país. La derrota de la proyección nacional, si ya vuelven los resultados entre el TLC con Estados Unidos, nos están derrotando en la producción agropecuaria, para mencionar un capítulo que era el que planteábamos, aumentos del 370% de las importaciones colombianas, del 110%, del 90%, creo que es una gran tragedia. Japón nos va a devastar en materia de acero, por ejemplo, en materia de hierro, en la materia prima de la maquinaria pesada, que es la maquinaria que produce otras maquinarias, entre otras cosas. ¡Gracias!